hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a analizar ethereum como altcoin en realidad para nosotros las las criptos son bitcoin y ethereum y luego el resto vale el único riesgo que tendría a ethereum es que le metieran mano por parte de la SEC pero pensamos que a medida que pasa el tiempo ese riesgo desde luego disminuye vale ese riesgo disminuye aquí en token termina vamos a ver un poco la información es una blockchain de capa 1 ahora mismo tiene una capitalización de unos 192 mil millones de dólares que básicamente es el número de de token por el precio y realmente es una capitalización alta si lo mismo si lo miras bien para lo que puede ser una blockchain pero que realmente lo único o sea digamos que no está desarrollándose o sea está es una blockchain base que se van que van a utilizar otras bloques para hacer cosas con muchas herramientas pero no dejan de ser un excel un excel en el fondo es un excel que queremos decir que el excel está guay pero lo que realmente tiene valor es la hoja de cálculo que haces con el excel vale entonces cuánto más puede valer un excel pues seguramente puede llegar al billón pero desde ese punto de vista no creemos que tenga tanto movimiento como pueden tener capas 2 y capas 3 que ya son más capas de aplicación aquí hay una serie de ratios capitalización por los ingresos anuales vale fijaos que tienes ahora mismo capitalización partido de ingresos vale pues totalmente son 175 veces la capitalización respecto a los ingresos luego en ese ese ratio fundamental está extremadamente lejos quiere decir que cotiza muy por encima de los ingresos que realmente está recibiendo vale tienen muchos usuarios activos vale esto lo sabemos que es vale número de cómics al proyecto público de repositorio 1330 va subiendo vale las fees están bajando así es que pagan pues aquí estamos hablando de 114 millones en los últimos 30 días vale las fijaos anualizadas que son claro las fijaos anualizadas son 1.400 millones 1.400 millones sobre la capitalización total realmente está recibiendo muy pocas fijaos estamos hablando de pues que si es bajo vale el ratio el ratio es bajo colocado por fundamentales por ingresos realmente poco o sea 1.400 millones para una capitalización de unos 200 millones 200 200 mil millones con unos ratios altos vale unos ratios los beneficios respecto a la capitalización o los ingresos respecto a la calidad a la capitalización son brutalmente altos vale y eso pues hombre no es bueno quiero decir no es bueno entonces podrá hacer y un incrementar los ingresos mucho pues no lo sé porque si es una herramienta para otras herramientas o esa herramienta hombre tiene que ser cara hasta cierto punto pero ahora lo que va a hacer la gente es yo hago mis transacciones en la capa 2 y la capa 3 y vuelco y vuelco el resumen a la capa 1 y esa capa 1 sólo se usa en determinadas ocasiones y ya está entonces es si lo vemos más cerca de pues de la red de una red de una capa de red o de una capa digamos de aplicar un sistema operativo eso no va a costar mucho si lo vemos más cerca de una aplicación tipo facebook pues eso puede costar más vale o sea si es una aplicación digamos si es el código entre comillas el lenguaje C pues el lenguaje C vale para hacer cosas pero y en sí tiene un valor claro si eso se sube mucho a la parra se utilizarán otras redes entonces tampoco puede subirse mucho a la parra en el cuanto a precio entonces eso posiblemente sea un condicionante para que no suba tanto que va a subir sí pero a lo mejor menos de lo que nosotros hemos pensado vale y luego está aquí el modelo de negocio que dice vale los usuarios se gastan 100 en transacciones le quedan 10 a los validadores y 90 el beneficio vale se comparte digamos y se quema entonces que está bien vale entonces bueno hay un beneficio que se quema a ver aquí vamos a ultrason money y ultrason money si no se usa mucho ethereum vemos como como ya está un año funcionando desde el merge ha pasado exactamente un año un año y una semana y se han quemado 900 casi un millón y se han generado 700.000 total se han quemado en este año 294.000 vale aproximadamente el 0 se ha quemado el 0.24% en un año pues es poco pues ahora se han quemado más es relativamente poco entonces hay dos métricas que la métrica de ingresos respecto a capitalización es muy baja y la métrica de quemados o sea quemados respecto a emitidos pensábamos que iba a ser más alta entonces lo que nos encontramos es que hay épocas donde se usa más ethereum y épocas donde se usa menos pues donde se usa menos que prácticamente es el 60% del tiempo pues prácticamente el número de el número de ethereum no varía se incrementa un poco se disminuye un poco y a lo mejor épocas el 30% del tiempo donde se usa más pues ya realmente el número de ethereum disminuye entonces esto nos da una sensación un poco extraña o sea al analizarlo por fundamentales nos da una sensación un poquito extraña que no está ingresando tanto como pudiera pensar y que nos están quemando tantos como pudiéramos pensar con lo cual ya en un año pues realmente una disminución del 0.25% de los tokens es relativamente poco estamos hablando de que en cuatro años se disminuye el 1% muy poco o sea a ver no se crean perfecto pero se deberían de disminuir mucho más para lo que nosotros queremos ethereum que es para ganar pasta o sea volvemos a distinguir estamos aquí para ganar dinero no estamos aquí para ver si ethereum es útil ethereum es súper útil ¿vale? pues ethereum es internet ethereum es una hoja de cálculo ethereum es un lenguaje de programación ethereum es un montón de cosas pero eso justifica el precio entonces aquí creo que no o sea creo que donde va a estar la pasta van a ser las capas 2 y capas 3 que se usen para hacer cosas y a lo mejor ni eso a lo mejor aquí lo que se están desarrollando son herramientas pero que tiene valor el martillo la casa pues las herramientas son súper guays pero lo que realmente tiene valor son las cosas que haces con ellas entonces vemos que ethereum vemos la mayoría como herramientas para hacer cosas entonces podemos ganar dinero sí pero bastante menos del que pensamos que es un poco el choque el choque de todo esto es oye que aquí no va a ser tan boom no es la sensación de que no va a ser tan boom que la pasta no está aquí entonces lo vamos a ver con mexc que es la el centralizado donde más barato es todo no nos engañemos 0% maker y taker 0% maker en futuros 0.01% taker en futuros este es el más barato que hay con diferencia ya está no hay más hay un montón de promociones y historias que tienes que validar como ya hemos dicho en otros vídeos ya que hay que validarse en alguno para hacer cosas de estas pues te validas aquí porque es más barato vale gráficos este es el gráfico semanal de Ethereum contra Dola fijaos está vamos a ver dónde estamos este es el canal este es el canal vale entonces ahora mismo llevamos aproximadamente un año y cuatro meses en el mismo sitio entonces donde estamos ahora es un punto perfecto para tomar posiciones vale si cogemos la recta de regresión vamos a ver si me deja si cogemos la recta de regresión aquí estamos esto vale si cogemos la recta de regresión que sería esta estamos justo por debajo estamos encima de la media de los 200 semanas y estamos por debajo de la recta de regresión con lo cual es un sitio perfecto para tomar posiciones el 1600 vale ojo no creemos que se caiga al 1400 y tampoco creemos que se caiga al 1000 pero desde luego está en un sitio de puta madre ¿qué multiplicador esperamos? pues no esperemos mucho vamos a ver si se va si vuelve a los 3600 o a los 4800 perfecto habremos ganado aproximadamente entre un entre un 100 y un 150 por sound en serio habremos ganado por 2 o por 3 y no vamos a hacer mucho más vale o sea está en un sitio perfecto con un RSI en la zona de 40 desde ahí ha rebotado otras veces con el muy por debajo de la recta de regresión perfecto con encima de la media de 200 o sea que digamos que está en zona ya esta zona entre los 1600 y los 1200 es una zona clara de toma de posiciones pero por fundamentales no vamos a esperar que haya una subida brutal o sea podemos volver podemos volver a máximos pero no vemos mucho más allá volver a máximos implicaría una capitalización tres veces la que es ahora con lo cual estaremos hablando de 600 mil millones de dólares para el proyecto serio una barbaridad pero puede ser vale puede ser vale entonces es un sitio interesante o sea nosotros vemos sitios interesantes para comprar entre este nivel y los niveles y el 1200 no queremos que se caiga mucho más abajo vale es decir puede haber una caída un poco más y ya está pero bueno se puede hacer como un promedio vas tomando posiciones y ya está pues esto es un poco nuestra idea resumimos por token terminal no ingresa tanto de fees que al final es el ingreso como distribuye con lo cual claro si tú tienes Ethereum lo estaqueas y tienes una especie de dividendo pues es un dividendo muy bajo el 2 el 3% y a medida que haya más gente estaqueándome pues más bajo el dividendo entonces ¿qué puede ser positivo de cara a que suba? pues que hay una cantidad de Ethereum que Ethereum se paga en fees con lo cual se está usando que Ethereum se estaquea con lo cual también se está usando entonces esos Ethereum desaparecen del sistema que pueden autorizarse un ETF con lo cual ese ETF lo que va a hacer es coger los Ethereum en contado y estaquearlo seguro directamente lo que va a hacer es nuestro modelo es vamos a comprar un millón de Ethereum y vamos a abrir bloques de validación para conseguir al menos un 1% de ingreso entonces Ethereum puede subir mucho en la medida que desaparezca del sistema en el sentido de que se gasten las fees que se entre comillas se quemen más de los que se crean que haya un ETF que los capture y los guarde y digamos no los mueva con lo cual cada vez haya entre comillas más Ethereum fuera del sistema de trading con lo cual cualquiera que quiera comprar va a hacer subir el precio entonces Ethereum subirá en la medida que se use más ya sea por por ETF por gastos de fees por staking de Ethereum 2.0 etcétera la otra pata la pata negativa es que realmente es una capa es una hoja de cálculo que claro el Excel vale dinero pero lo que vale realmente pasta son las hojas de cálculo que haces tú con el Excel son las capas 2, capas 3 y la capa de aplicación eso es lo que vale pasta entonces pensamos que tiene ahora mismo está en un buen sitio para tomar posiciones sin problema con los objetivos pues el primero lógicamente el 2.160 esta zona 2.160 2.200 vale luego el 3.600 y luego el 4.800 o sea tiene unos objetivos muy potentes si eso es multiplicar hasta por 3 pues fantástico no vamos a encontrar en el mundo tradicional pues estos multiplicadores tan fáciles vale más cosas contra Bitcoin pues contra Bitcoin ahora mismo está perdiendo la batalla pues seguramente porque al final Bitcoin es mucho más neutral que Ethereum es el oro vale es el que más entre comillas prensa tiene no sabemos si buena o mala regular y el que más interés está generado entonces si convertimos Bitcoin como dinero neutral pues que es el objetivo entonces los ETFs primero atacarán Bitcoin y Ethereum al final no deja de ser una capa de hacer cosas entonces es la que está todo el mundo usando pero ya se están yendo a las capas compatibles con Ethereum que son casi todas las que van saliendo entonces se va a quedar pues eso como tribunal constitucional como capa base pero como capa base no como capa principal o sea no como capa de desarrollo sino como capa base al final tú lo guardas todo en Ethereum pero digamos que de mil transacciones guardas el resumen que es una las otras mil vale pues te las llevas a la capa 2 o la capa 3 entonces aquí que nos dice entre tener Bitcoin y Ethereum a día de hoy lo mejor es tener Bitcoin vale ¿cuándo sería interesante cambiar Ethereum o sea Bitcoin por Ethereum? pues cuando cambie esta tendencia vale que no está fácil fijaos si vamos al gráfico mensual pues le queda mucho tiempo para que cambie esa tendencia entonces de momento con este análisis fundamental nos ha quitado un poco la ¿cómo se dice esto? la euforia nos ha devuelto un poco a la realidad que al final los múltiplos fundamentales no son tan buenos como pensamos sobre todo la métrica de las FIS entonces a lo mejor esto ralentiza la subida a lo mejor no vamos tan deprisa como nosotros pensábamos pero bueno está bastante mejor que otras ¿vale? clarísimamente mejor que otras y aquí ahora mismo nos hace pensar que podemos repartir 50-50 o yo que sé un poco más a Bitcoin que Ethereum pongamos un 10% a otras a otras aventuras esperando ¿a qué? pues esperando a que al final esta tendencia se revierta ¿vale? es decir realmente esto es una tendencia de subida y esto es una tendencia lateral que dura dos años entonces mientras el mercado subió Ethereum se comportó mejor que Bitcoin en el momento que el mercado dejó de subir el comportamiento es bastante neutral un poco mejor Ethereum un poco mejor Bitcoin pero ahora bastante neutral entonces este también puede ser otro indicador de cambio de tendencia en el mercado cripto cuando Ethereum se comporte mejor que Bitcoin y de momento no lo está si nos la tenemos que jugar a algo a día de hoy hay más oportunidad de beneficio pensamos en Ethereum que en Bitcoin porque esta corrección que estaba aquí en el 0.85 ahora está en el 0.06 el 0.06 entonces tendrá que cuando el mercado suba tendrá que recuperar y si el mercado cae tampoco cae excesivamente ¿vale? bueno este es nuestro planteamiento Ethereum bien pero los fundamentales no son tan buenos como pensábamos ni las FIS que se ganan con capitalización son pocas y el quemado pues nos ha pensábamos que se iba a quemar mucho más y realmente solo ha sido un 0.24% en un año y eso no nos gusta ¿vale? así que la otra conclusión que sacamos es que esto va a ir más despacio de lo que pensábamos un abrazo y hasta siempre este vídeo se publica primero en Fren y luego en el canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!